Y ahora si arrancamos Para Adán, antes de arrancar a cocinar Tenemos que completar el equipo Y que le hace falta para que estemos todos listos A los cullis A ver, que van a hacer conmigo A poder la adaptar Me vas a poner un delantal Y si, no tenemos camiseta Ay me encantó Chicos pero esto Me lo puedo llevar a mi casa Se dan cuenta Se dan cuenta cuando Algo esta bien Bueno, acá Y también le trajimos un realista La productora Si, pero la productora se la vamos a dar después Porque este es nuestro momento También uno ahí Para la productora Bueno yo acá estoy lista Me pongo a mi delantal de los cullis Lo atamos rápidamente Y mira, ahí me va a ayudar él Y mientras te voy recordando Que esta es la cuenta de Instagram De los cullis para que desde ya Los sigas y te sumes y veas todo lo que hacen Porque la verdad que es muy lindo Muy interesante la actividad Del deporte como inclusión Acá en la mano de Marce Goldman Y de un gran equipo Y por sobre todo Necesitan muchos sponsors Para poder viajar ahora en julio Me dijiste Marce A Irlanda Junio A Irlanda Junio Muy, muy, muy lejos Así que ¿Cuántas personas tienen que viajar? Una delegación más o menos De 10 personas Pero 8 son las que necesitamos Ir sí o sí Ir sí o sí Ya tenemos un apoyo grande Del gobierno de la provincia A través de la subsecretaría de deporte De Fede Chapeta Pero necesitamos Sí, siempre más Siempre más Porque también la idea es A fin de año Ir al Al nacional de Mixability En Buenos Aires Tratar de después Continuar esa gira Hasta Mar del Plata Nosotros tenemos El 80% de los chicos que van Además de Escapacidad intelectual Son de bajos recursos Por lo que vamos a intentar Que conozcan el mar Guau Como objetivo Qué lindo Me encantó Y lo van a cumplir Así que desde ya Por eso necesitamos La ayuda de todos los televidentes Que se sumen Y nos empiecen a seguir en las redes Y aparte nuestro público Siempre digo Es muy solidario Y se compromete un montón Y son mendocinos Que nos van a ir a representar Irlanda Y después tienen que ir sí o sí A conocer en mal Acá los chicos de los Cuses Así que yo prometo Que sea como sea Lo vamos a cumplir Pero ahora Llegó el momento Con Agustín Chef del Hi-Hat Hagamos unos scones Para que en casa Lo acompañes Con unos mates Con café Con té ¿Vos con qué te gusta Comer los scones? Agus Bueno Yo soy celiaco Yo no puedo ni comer Ajá Bueno Por mi familia sí Tu familia sí Para la familia Porque es celiaco Bien ¿Y cómo haces con la harina Y todo eso? La harina ¿Te cuidás? No ¿Cuándo cocinas Diego? A mí también trabajo La madre tiene mala comida Sí ya lo sé Pero está todo que hay Después de cocinar ¿Qué haces? Te lavas las manos Y todo lo que usás Así que vamos a cuidarnos acá De que esté todo que hay Bueno vamos a empezar ahora Con Marce te vamos a ayudar A que Bueno Voy a intentar ayudar Bueno acá Parece que el amigo Ha salido un poco Complicadito para la cocina Pero acá lo vamos Lo vamos a ayudar un poquito A Marcelo Mirá acá tenemos la harina ¿Querés que nosotros Vayamos con Marce Por preparándote acá Toda la preparación De la harina De la azúcar Y todo Mirá En este grande No lo mismo Lo hacemos los dos Acá Lo hacemos los dos Acá tenemos el medidor Y por lo que vimos En la receta recién Necesitamos 500 gramos De harina Para realizar estos scones ¿Yo querés que te ponga La harina acá Agustín Le preparamos las medidas Y él después Nosotros le vamos a ir Preparando todas las medidas Yo te digo Agustín Que para ser un buen chef No sé si vos me vas a corregir Con lo que voy a decir Hay que ser muy ordenado ¿O no? Sí Esa es la base Porque yo veo que él acá Ha ordenado todas sus mis amplias Ha traído todas sus cosas Y me parece que esa es la base ¿O no? ¿Cómo sos en la cocina? Ahí está En primer lugar Ahí está Ahí tenés listo eso Ahí ponemos la harina Impresionante Perfecto Ahora vamos con 150 gramos de azúcar 150 gramos de azúcar Mirá hasta ahora ¿Qué estamos ¿Qué hemos necesitado ahora? Harina y azúcar Vamos a poner Uy Bueno Te pido mil perdones Agustín Uy Ahí está Lo que nos sobra es dulzura Ahí está Listo Lo ponemos ahí Perfecto Ahí está Mezclamos ahora Sí Y mientras tanto te voy contando Que van llegando Mensajitos a nuestra cuenta de Instagram Que me acaba de mandar Mi amiga Super Perla De Ricardo Gil Y de Mónica Tu tía y tu papá Te mandan un saludo Bueno Sí, el tipo está metido en esto Está metido en esto Está metido en esto Él ya está Ahí está Un saludo para Ricardo Más que si quieren mandar un mensaje o algo Pueden hacerlo atrás de nuestras redes sociales Bueno Acá está Acá está listo el polvo de hornear ¿Y para qué sirve el polvo de hornear Agustín? Vamos a limpiar Sí Ah, va a limpiar El tipo va dejando tu ordenada Perfecto Así como tiene que ser Y así soy yo Así sos vos Sí, muy ordenada En la vida misma Porque la cocina parece que no te atopás Ni con una puerta en la cocina No No sabe lo que es Me está dando duro Bueno, acá mirá Polvo de hornear Sí Perfecto Y ahora todo esto ¿Qué hay que hacer? Ahora El sal Bien En la cima de la manteca Sí Ah, perfecto La manteca está en la heladera Marce, nos pasas la heladera Por supuesto ¿La heladera o la manteca? Sí, la heladera va a estar complicada Pero la manteca La manteca nos va a venir bien Bueno Ahí está Muy bien Marcelo El facilitador de los ingredientes ¿Te parece? Sí Vení, pasame la leche por acá La vamos a poner acá abajo Y ahora la manteca Que la receta decía 150 gramos O sea que si nosotros acá Con esta manteca que tenemos acá La cortamos Dejamos muy poquito de manteca Se vienen potentes estos scones Con la manteca y todo Pero la idea es que salgan bien ricos ¿O no? Oh, no, no Vos trajiste tus utensilios Y acá está el cuchillo ¿Crees que yo corte la manteca? Muy bien ¿Me permitís? Sí, obvio Mirá, si mi cálculo no me falla Eso serían los 150 gramos de manteca Está bien ¿Te parece bien? Sí, obvio Impresionante Impresionante Entonces la ponemos ¿La pongo? Sí Y usted empieza con el trabajo Vamos Muéstrenos qué es lo que hay que hacer ahora Pásame que se lo guarda Muchas gracias Marcelo ¿Puedo usar tu repasador? Soy obvio Muchas gracias Tengo el repasador o el trapo ¿Cuál me conviene? Tiene trapo o repasador ¿Con cuál me puedo limpiar las manos para la manteca? Perfecto Este seco y este mojado Ah, perfecto Listo, genial Bueno, ahí empezamos Empezaron los descombros ¿Y tal? Listo Bueno, ahí lo que está haciendo Agustín Es preparando la mezcla de los secos con la manteca ¿Es así Agus? Obvio La idea de la manteca Es que esté caliente o que esté temperatura heladera Temperatura heladera Ajá En la manteca de afuera se calienta Y no nos sirve para los secos Bien, tiene que estar en la heladera Entonces cuando empezamos a hacerlos La sacamos a la manteca y ahí la echamos ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el hotel Agus? Pues yo hago todo ¿Todo? Pues voy a dar las frutillas Ajá, frutillas Voy a dar la cámara, todo Ah, todo, bien Trabajas ahí con la cámara de frío Ajá ¿También preparaste unos macarrones? Obvio No, no, yo es mi compañera Ah, la hace tu compañera Y yo la subí para la hora para la que conozco Ah, por ordenarte, perfecto Ajá ¿Y hace cuánto que trabajas en el HIAT? Tres años, no Sí, está bien, tres años Sí, está bien, tres años Tres años, perfecto Ajá Y vas todos los días ¿Cómo es? Obvio, el lunes a viernes a las 8 hasta las 1 Ah, es un montón Qué lindo Estás todas las mañanas ahí Sí Y vas haciendo distintas actividades Y tus compañeros ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Bien, tranquilo Hay muchos compañeros Ajá Y che, esta parte me gusta a mí ¿Alguien de una compañera? No, ninguna ¿No? ¿Lo dijo medio triste? No, ninguna Pero afuera, digamos, del hotel ¿Hay alguna amiga o alguien que nos esté bien? Sí Que ya haya probado los scones Es todo ¿Sí? Sí ¿Podemos decir el nombre? Pues adiós todos Sí, sí, lo siento Dale, dale, dale Me gustó El primero, el Arandaí Cheche va en trabajo Ayer le hicieron la pedida Bien, a Anahí Ah, Anahí que se fue al trabajo Le hicieron la despedida Sí Ajá Y a Anahí Suárez A Anahí Suárez Bien, le mandamos un beso A Anahí Suárez ¿A quién más? Y ahora Walter sigue a Instagram A Instagram, sí En más jefe jefe Ah, Walter Ah, jefe jefe ¿Quién sería? El vecino Walter Guadoy Walter Guadoy El jefe jefe ¿Y Marcelo Escudero? Ajá Esos mensajes El Marcelo Escudero Perfecto Bueno, que ese es el que te va a ir a hacer trabajar el sábado Oh, bien Te mandamos un besito No es más lleno El Walter Ah, Walter Bueno, Walter, mira no Walter, acá en la cámara Los tres te mandamos un besito así Besito, Walter El sábado vamos a estar desayunando ahí Probando todo lo que hace Agustín No, pero bueno, no Igual muy bien, Walter Y con el entrenamiento, Marce ¿Cómo son los horarios? Porque capaz que hay muchos papás que tengan ganas de llevar a los chicos a... Chicos, ¿hay chicas también ahora jugando? Sí, sí, sí Que tengan ganas de ser parte del equipo ¿Cuándo, cómo es el entrenamiento y todo eso? Bueno, vamos por parte Los entrenamientos son en el Instituto Terapéutico Naranjito Desde las 14.30 hasta las 16 Sí Los días miércoles Son mayores adultos con discapacidad intelectual no motora Bien Y después que me preguntabas sobre las chicas Una de las personas, una de las facilitadoras que va a viajar al Mundial de Irlanda Sí Como novedad es que incluyeron a las chicas en el Mundial ¡Qué bien! Así que una de las chicas facilitadoras del equipo nuestro de los Cudis, Anariva Meraglia Va a estar participando del Mundial para Harley Quinn ¡Qué bien! ¡Qué importante! Bueno, me encanta porque estamos hablando de inclusión con personas con distintas discapacidades Y no solamente eso, sino que un deporte que está tan vinculado con el hombre, con lo masculino Que incorporan a las mujeres me parece un montón Y me parece que por ahí es por donde tenemos que ir Así que me encanta Sí, sí, súper inclusivo Súper inclusivo Bueno, mirá, están las chicas, mirá, mirá, me encanta, me encanta Me encanta porque seguramente hay muchas chicas del otro lado viéndonos Que les encanta el rugby y no saben dónde ir Bueno, miren, pueden ser parte de los Cudis también Y síganlos ahí en Instagram Vos sabés, Dani, que la modalidad que nosotros jugamos Sí Combina personas con discapacidad y sin discapacidad intelectual Para que se vayan ayudando entre todos Entre todos, para formar un equipo totalmente inclusivo No segmentamos, no juegan unas personas con certificado discapacidad por un lado Y personas no, sino que es todo Se complementa, por eso es el Mixed Hability, me encanta, Marce Bueno, nosotros vamos a seguir acá ayudándolo a AUS Esta preparación ya te digo que va tomando su volumen Se va mezclando, Agustín está haciendo un trabajo Mezclando todo ahí A full A full no lo estamos A full, bien concentrado Está re concentrado No lo vamos a sacar Queremos que él siga concentrado por eso Vamos a seguir con el programa Y en un ratito seguimos hablando mucho más con Agustín y con Marce De todo lo que se viene Y para meternos un poquito más también en la inclusión con el deporte Al tema de Rokulli Sí Entramos a las dos, hasta las tres y media, cuatro Listo Ah, bien, perfecto Bueno, me lo corrigió ¿Te corrigió? Tiene razón ¿Lo corrigió? Más temprano Está bien, me encanta Era a las 14 Era a las 14 y él dijo a las 4 Llegas a invertir de Marcelo Goldman, se acaba de mandar a la frente solo Por eso yo te saco de esto rápidamente y seguimos con el programa